¿Qué es el Comité Ejecutivo? De empezar estas jornadas de alumno y profesor que unen a las personas que realmente forman la universidad, que somos los alumnos y vosotros, profesores. Entonces nosotros estamos muy de acuerdo con este pensamiento, con esta manera de entender la universidad y por eso hemos querido seguir continuando con esta labor y convocándoos otra vez a esta segunda jornada. Una mirada crítica que pone cosas nuevas sobre la mesa y que propone cosas nuevas debe sin duda seguirse de un profundo agradecimiento por la gran cantidad de realidades buenas que hay tanto en alumnos como en profesores. Gracias. 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 Gracias.